Creo que al final nos vamos con un alzador de boca, creo que hicimos un partido para poder sacar los tres puntos. Creo que el que Motagua se ha ido con un punto de aquí, pues creo que al final es bueno para ellos, pero creo que a nosotros estábamos mentalizados y obviamente lo que se hizo dentro de la cancha, pues creo que ustedes lo vieron, era para que nos lleváramos los tres puntos. Sí, sí, al final creo que, como te lo digo yo, nos vamos con ese mal sabor de boca porque tuvimos la chance más importante. Creo que hoy Roger tuvo una buena tarde y sacó todo y al final pues creo que, como lo dije anteriormente, pues el que Motagua se lleve un punto de aquí, pues para ellos es ganancia. No, como lo decía anteriormente, yo creo que al final los que puedan estar en esa lista, que lo puedan disfrutar y así mismo pues el saber de que es un momento único porque el poder clasificar a una Copa América es muy bueno, no solo para los que vayan a ese partido, sino que para todo Honduras creo que al final va a ser de beneficio para nosotros, para ustedes, porque creo que Honduras necesita volver al torneo, se puede decir, más importante a nivel de selecciones en lo que se puede desde que se creó el fútbol. No, al final yo no puedo decir si voy a estar o no voy a estar porque al final creo que hay muchos jugadores que creo que el profe Rueda pues al final pueda que tenga su lista ya hecha. Si tú miras pues lo que siento raro yo es que los partidos de la siguiente fecha se cancelen solo tres partidos y dos partidos del día miércoles pues no se cancelen. Entonces está todo raro como dijo Tilga, entonces al final creo que estar o no estar pues creo que siempre vamos a apoyar a la selección. No, lo que pasa es que es ilógico que la Liga Nacional pues cancele tres partidos y los otros todos no los cancele porque al final creo que importantes para la selección son todos los equipos. Pero como te digo yo, creo que el poder estar pues es una bendición y si no pues apoyar al máximo. Creo que trabajamos para siempre estar en la selección. Obviamente yo lo dije anteriormente que iba agarrando ritmo de a poco. Ya gracias a Dios pues llevo dos partidos de titulares. Creo que el miércoles pues creo que no va a ser la excepción. Entonces el poder estar en la selección creo que tienen que estén los que estén en la mejor disposición y en el mejor rendimiento para poder estar. No, es que es raro como lo decía Tilga. O sea, al final es muy raro pero ¿qué vamos a hacer? O sea, al final nosotros tenemos que depender de lo que dicta la Liga. Y pues jugar, jugar el partido porque a nosotros nos toca viajar a Tocóa y no es un partido fácil. ¿Cuál es el gol? No, yo creo que si Honduras hace lo que hemos venido haciendo en los últimos partidos, creo de que Honduras pues no puedo decir de que va a ser un partido totalmente fácil porque es un clásico y un clásico contra Costa Rica pues siempre aunque Costa Rica venga mal o aunque nosotros vengamos mal siempre van a ser partidos duros. Pero creo que nosotros venimos de menos a más y al final pues eso hay que saber que tenemos jugadores que están en el extranjero, que están haciendo las cosas muy bien. Entonces hay que aprovechar eso y saber de que es el partido que nos jugamos el clasificar a una Copa que van a estar selecciones de gran nivel. No, es que yo siento que Costa Rica de aquí a cuatro años va a tener una gran generación porque creo de que tienen jugadores jóvenes en muy buenas ligas en el extranjero. Entonces creo de que nosotros tenemos que aprovechar eso ahorita porque creo que Costa Rica es una selección joven en la que tiene a sus jugadores experimentados pero nosotros ya tenemos una base en la que el profe Rueda pues ya ha venido trabajando y creo de que él ya tiene su once para ese partido. ¿Eso tiene el Jocat? Sí, obviamente. Nosotros tenemos esa ventaja de que el profe ya viene trabajando bastante tiempo con nosotros y al final pues creo de que eso se va a notar obviamente en el partido. Y futbolísticamente, Alex, en lo personal, ¿cómo tomas este proyecto de desafío, lo que se viene? No, pues es muy bonito, muy bonito el saber de que si nos toca pues estar en esa lista, afrontarlo, obviamente si nos toca jugar también pues afrontarlo de la mejor manera y saber de que es una oportunidad que cualquier jugador desearía tener. Sí, yo creo que de todos los que me mencionaste pues creo que al final creo que todos son importantes pero creo que el que ha venido creo que jugando más y haciendo las cosas bien creo que es Anthony, es uno de los jugadores que creo que nos va a hacer mucha falta pero igualmente Roches viene de estar haciendo las cosas muy bien y tenemos compañeros que lo están haciendo bien entonces al final creo que el 11 que pueda definir el profe pues que puedan sacar el resultado. Muchas gracias.